¡Suscríbete al canal! ¡Vengaos! ¡Ja! Bueno, hablando del diablo, parece que uno de esos opresores está a punto de dejarse ver. ¡Suscríbete al canal! Tienes pocos minerales VCE listo Adelante No lo dudes Te faltan minerales VCE preparado VCE listo Menudo trabajo Llamando a VCE Recolectará despeno rápidamente VCE listo VCE listo Me has acudado Mi suelo de los láser está activo VCE preparado No me provoques VCE listo Pasa VCE listo VCE listo No me provoques VCE listo VCE listo VCE listo VCE listo VCE listo VCE listo El enemigo se acerca para atacar nuestra base. No me gusta un pelo. Tienes pocos minerales. Tu nombre hace... Te faltan minerales. Vale, hora de entrar en acción. Vuestro objetivo es acabar con ese opresor. Vamos a reventarlo. ¡Ya está deprisao! ¡Ya está deprisao! ¡Se ha considerado el aporte de un opresor del vacío! ¿Qué ha dicho? Yo maldito. ¿Qué está pasando? ¡Maldita sea! ¿Cuántos opresores nos van a mandar? ¡Será mejor que estemos preparados! ¡No malgastes! ¡Soy un gnome! ¡Vas a seguir! ¡Soy un gnome! ¡No malgastes! ¡No malgastes! ¡Yo que gano con... ¡Vas a seguir! ¡Soy un gnome! ¡Vas a seguir! ¡No me pones! ¡No me pones! ¡Soy un gnome! ¡No malgastes! ¡Y yo que gano con esto! ¡No malgastes, mi tío! ¡Vce, preparado! ¡Vas! ¡Soy un gnome! ¡Vas a seguir ladrando! ¡Soy un gnome! ¡Vce, listo! ¡Te faltan minerales! ¡No me provoques! ¡Mejora! ¡No! ¡No me provoques! ¡Tienes más! ¡Vce, listo! ¡No malgastes! ¡No me provoques! ¡Te faltan minerales! ¡No me provoques! ¡La doctora ha llegado por fin! ¡Soy un gnome! ¡Vce, listo! ¡Vas a seguir! ¡No me provoques! 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 ¡Ay, no me provoques! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!